Hablando de moral, pero esta vez de moral en calzoncillo, miren ustedes el póster que ha publicado la organización Black Lives Matter, la gran invitación maravillosa que le hace a todos sus seguidores para el fin de año. Entonces vamos a ver cómo se puede leer. Déjame ponerlo más grandecito aquí para que usted vea qué cosa tan bonita, tan maravillosa, tan conciliadora, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dicen los señores de Black Lives Matter. Y dice todas las orientaciones, las orientaciones para este para este fin de año. Dice support Black Let Black Serving Organization. Es que es que es que es que es el que es exclusiva. Ok, cómprele solamente en el Black Friday. No compre a ningún negocio cuyo dueño sea blanco. Compre exclusivamente en los lugares donde los dueños sean de la raza negra. Mueva su dinero. Mueva su dinero. De cualquier banco donde los dueños sean blancos a bancos donde los dueños sean de la raza negra. Ok, y muestra una lista de organizaciones, negocios, tiendas a sabotear. Para eliminar el supremacismo, el supremacismo blanco capitalista, o sea, el capitalismo supremacista blanco. Están contra el capitalismo, están contra los blancos y contra contra todo. Bueno, ahí está. Ustedes lo pueden leer con calma. Pueden ir a la página oficial de ellos para ver más detalles. Yo nunca he visto una convocatoria más racista que esta. Es más, en los 36 años que tengo de vida, cuatro de ellos y pico en los Estados Unidos, jamás he visto una convocatoria de ningún blanco. De ninguna organización, de ningún partido, de ninguna fundación. De ningún color. Nunca he visto un llamamiento ni de los asiáticos, ni de los latinos, ni de los de nadie. A sabotear los negocios de las personas de otro color, de otro origen, de otra raza. Porque si ellos están hablando de supremacismo y te están diciendo que lo único que tiene valor para ellos. Es lo que sea de la piel negra. Dime si esto no es el Cus Cus Clan negro. Porque que es el supremacismo, sino creer que las personas de tu raza. De tu partido, de tu ideología. Es lo único. Moralmente viable, aceptable en el mundo. Entonces esta gente son supremacistas. Yo no he leído jamás una convocatoria en los Estados Unidos a ir contra los negocios de los negros, a ir contra las propiedades de los negros, a ir contra las tiendas de las personas. Nunca he visto eso en mi vida. Nunca vi una convocatoria tan triste, tan racista como esta. Y que bueno que reconozcan que en un país tan malo como ellos lo pintan, hay dueños de bancos negros, hay dueños de marcas negras, hay dueños de tiendas negras, hay distribuidores de todas las cosas negras, hay gente de éxito y millonario negro. Que bueno que implícitamente en su mensaje reconozcan que aquí hay dueños de todos los colores. Pero están llamando a sabotear a los que no son del color de ellos. Fíjate que no es una acción positiva a favor de las personas de la raza negra. No es que ahora para fin de año van a impartir un curso de administración de empresas, de negocios a los jóvenes negros para que salgan de los ciclos, de los guetos, de la droga, de la violencia, los que estén en eso, para que puedan entonces acceder a mejores oportunidades. O sea, Blanca y Mares no hacen nada a favor de las personas de la raza negra. Las acciones a las que está llamando son acciones en contra de las personas honestas, trabajadoras, exitosas de otras razas. Fíjate que ellos no están diciéndote que fulano porque es un tipo que no, no es por ser blanco. Mueva su dinero de los bancos que son de blanco. No le compre nada a nadie blanco. Un país donde imagina tú este país, la mezcla de todas las razas. Qué cosa es un blanco para ellos? Mi ID dice que yo soy blanco. Y yo soy latino. Pero la discusión es el mundo en el que queremos vivir. La sociedad por la que estamos luchando en el mundo entero no es precisamente aquella en la que el color de tu piel no te sentencie a nada, ni al éxito, ni al fracaso. Donde las personas se fijen en tu carácter, en tu corazón, en tus acciones, en tu preparación, en tu talento. Entonces, ¿por qué esta organización no acaba de reconocerse a nivel nacional como una organización supremacista? Una organización fascista? ¿Por qué a la inversa sí se puede hacer fascismo? Fíjate tú. Mire usted. Sí, sí, podemos poner ahora mismo aquí. Si ustedes tienen tiempo, podemos estar hasta el año que viene poniendo. Sí, a qué se refiere? Claro. Ese es un punto importante. Tú dices no le compres a negocios blancos, no entres a tiendas de blanco, pero es que ningún gran negocio en Estados Unidos tiene un solo dueño. Y a veces el dueño blanco está casado con una negra o tiene tres hijos con otra negra o las acciones de la empresa la han comprado negros, blancos, chinos, mestizos. ¿Cómo tu diferencia? Tiene que ser un pequeño negocio. Ningún gran negocio tiene un solo dueño en este país. Ni un solo accionista. No, pero vamos contra Walmart porque lo creó una familia blanca. ¿Y cuántos negros trabajan en el Walmart? ¿Cuántas familias llevan el pan de cada día honradamente a su mesa trabajando en esas grandes compañías de todos los colores, de todas las razas, de todos los orígenes? ¿Qué convocatoria tan ridícula? ¿Qué convocatoria tan ridícula? Y hay convocatorias. Esta es una. Hay otras convocatorias en algunos lugares. Hay unas convocatorias que son a actos a salir violentamente. La idea es la idea es joder las navidades. O sea, porque además ahora la convocatoria también es Black Lives Matter contra la Navidad. Contra lo mismo que está en el Partido Comunista, los izquierdosos acérrimos de los Estados Unidos. Ahora dicen que hay que eliminar el sanguíben, hay que eliminar las fiestas de Navidades porque todo eso son ofensas, todo eso los ofende. Y entonces ahora hay que ir contra toda la cultura occidental, contra toda la cultura occidental. Ah, no, pero usted no mueve un chícharo, usted no mueve un dedo, usted no diga nada. Porque entonces imagínate tú la generación de los ofendidistas. Bueno, pues miren. Yo lo voy a decir hasta las últimas consecuencias. Me parece horrendo, horrible. Esta convocatoria.